Usted está escuchando MRHTV, un canal con propósito definido, transmitiendo al mundo entero vía internet. Ministerio Rema y MRHTV comunican a su respetable audiencia que toda palabra y pensamiento expresado dentro de los programas por el ministro Manuel Márquez no reflejan la visión, misión, doctrina o pensamiento de ninguna iglesia en particular, ni de ningún ministerio o concilio específico. Dejamos constancia que asumimos completa responsabilidad de los mensajes y las enseñanzas del ministerio Rema y MRHTV, así como de las palabras del ministro Manuel Márquez, fundador y administrador de esta estación de radio y televisión. Cualquier opinión a favor o en contra de lo antepuesto, sírvase de escribirnos a la dirección admin arroba ministeriorema.com y o llamarnos directamente al teléfono 908-296-4182. La administración atenderá personalmente su correo o su llamada fuera del aire, siempre respetando su opinión o su aporte, aun cuando no esté centrado dentro de la palabra de Dios. Creemos que el principio de las relaciones humanas es la comunicación y el respeto mutuo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Colosenses 3.23 Colosenses 3.23 Buenas noches y sean todos bienvenidos. Les saluda el ministro Manuel Márquez. Son las 7 con 3 minutos, estamos en vivo y en directo desde los estudios del Ministerio Rema y MRHTB, aquí en el rincón del 471 Irvington Avenue, en Elizabeth, New Jersey, al lado oeste de los Estados Unidos. Hoy tenemos un buen programa, hoy tenemos muchas novedades, bueno, compartiste algunos anuncios de las actividades, lo que está ocurriendo dentro de lo que es el Ministerio Rema, MRHTB, la programación. Y por supuesto queremos que tomes nota de todo lo que vamos a compartirte esta noche. Hoy tenemos tu programa habitual de los jueves a las 7 en los negocios de mi padre. Esta noche, como siempre, nos acompaña nuestra amada hermana Susana Márquez y en breve ya estaremos entrando al tema colaboradores de Dios, colaboradores de Dios, el tema que no pudimos sacar el jueves pasado por problemas técnicos que fueron ya ajenos a nuestra responsabilidad. Pero hoy tenemos una mejor temperatura aquí en la ciudad de Elizabeth, así que está todo normal, no hay problema, todo está en control, todavía tienes tiempo de pasar la voz, llama a tus amigos, a tus hermanos, diré que ya comenzó el programa, ok, que no se la pierdan porque el tema va a estar muy bueno y tú te puedes conectar por el texto al 908-296-4182, ahí me envías tu saludo, tu amén, tu petición de oración y bueno, lo que el Señor ponga en tu corazón. Vamos con una parte musical, Dory Machine, este tema que me han pedido que lo repita, es una preciosa adaptación del clásico Cuán Grande es él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, elegirás vivir al oír tu voz, en los hoteles descuelos Y ver brillar el sol en su encendida Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Díselo a él Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser, cuán grande ser Cuán grande ser, cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser En toda la canción En toda la canción Es que no hay Dios como mi Dios, no hay Dios Como mi Dios, no hay Dios Tú eres grande Señor Tú eres grande Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Cuán grande ser, cuán grande ser Cuán grande ser, cuán grande ser Pues si amados Pues si amados Eso era Doris Machin Con ese clásico Cuán grande ser, este es Tu programa En los negocios de mi padre Esta noche Estamos en vivo y en directo Sin ningún inconveniente Dios mediante y vamos a permitir a nuestra hermana Susana nos dé el saludo, la bienvenida cuando son las 7 con 11 minutos Susana buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí hermanos una semana, dos semanas porque la semana pasada no pudimos estar aquí saludándoles y lista para poder compartir una palabra con ustedes el Señor tiene muchas cosas buenas para su pueblo y estamos aquí para compartir le doy mis saludos a todos ustedes y les agradezco por su la fidelidad, con la sintonía y sabiendo siempre que es para ser el cuerpo edificado Amén, Gloria a Dios 7 con 11 este es tu programa en los negocios de mi padre hoy estaremos compartiendo disertando la palabra de Dios y el tema a tratar esta noche será colaboradores de Dios colaboradores de Dios ya te voy avisando que vaya buscando 1 Corintios capítulo 3 1 Corintios capítulo 3 entre lo que vas buscando voy saludando a todos mis amados hermanos que se encuentran ya en conexión vía Facebook Fabián Yanet Margarita Carmen Sara Carlos Tito Lady Mimi Rafa Luis Márquez allá en Perú mi amado sobrino Elsie Colón Carranza bendiciones hasta allá Samit New Jersey Judit Alejandra Alessandrita Babilón Davy José Melara José Guayas hijo del pastor Guayas allá en Perú la iglesia de Antofagasta también están conectados Luis Pacha Renzo Gilardi Rosemary Chavarría y Rubén Abarca veo a todos ellos conectados ya nos están saludando a través del Facebook y tú también puedes hacer lo propio a través a través hola Rafita cómo está bendiciones ahí está Rafita dándonos una señal poniéndonos ahí una manita bien chévere en el Facebook y bueno ya cumplí con los saludos te digo el teléfono es el 908296 4182 a donde me puedes enviar tus textos ok tu pregunta o bueno o lo que el señor ponga en tu corazón bueno esta mañana tuvimos una vez más la visita de nuestra hermana Joan Roncal estuvimos ministrando en vivo el programa está cada día mejorando poco a poco y lo estamos haciendo para la gloria y la honra de nuestro señor y agradecemos a los factores Eduardo y Rosana Roncal de Comunidad Cristiana Yo en mi casa el mismo saludo que va en la ciudad de Linden por enviarnos pues a su hija Joan para apoyarnos aquí en la radio así que ya lo sabes ya lo sabes tú puedes también ser parte de esta programación solamente tienes que pegar el aviso que ponemos en el Facebook para así expandir el evangelio que más personas tengan conocimiento de que estamos al aire y pues que pueden ellos también ser parte de esta programación así que cuando veas el aviso lo único que tienes que hacer lo copias lo compartes a través de tu Facebook y seremos más los que estaremos conectados hoy estamos con la gracia de Dios bien todos y bueno entre lo que buscas tu Biblia tu libretita ya este es te doy un par de minutos más y te dejo con un tema de Lily Woodman y luego este tema vamos ya de lleno con la palabra de Dios y el tema que hemos planteado para esta noche colaboradores de Dios sé que hay montañas tan altas que no crees escalar que un horizonte tan lejano que no crees alcanzar sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar levántate con fe en Dios en Dios está el poder para hoy vencer si puedes creer todo es posible si puedes creer confiesa que es así aunque no puedas ver no des lugar a duda tan solo algo de fe si puedes creer no importa el milagro Dios tiene poder conforme a su voluntad se ha de hacer declarate en victoria no hay de que tender si puedes creer acaso has olvidado que Dios contigo está que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar en ti está la decisión de ser un vencedor levántate con fe en Dios en Dios está el poder para hoy vencer si puedes creer todo es posible si puedes creer confiesa que es así aunque no puedas ver no des lugar a duda tan solo algo de fe si puedes creer no importa el milagro Dios tiene el poder conforme a su voluntad se ha de hacer declarate en victoria no hay de que temer si puedes creer si puedes creer no es posible si puedes creer confiesa que es así que solo volver no des lugar tan solo a su creer si puedes creer no importa el milagro Dios tiene el poder conforme a su solo confiesa y creer que la batalla ganarás si puedes creer la participación de Lili Goodman en en tu programa en los negocios de mi padre son las 7 con 18 ahora si ya es hora de comenzar no más demora no más retraso ya tenemos la biblia en mano ya tenemos nuestra libreta de notas nuestro lapicero nuestro tecito cafecito ok todo listo bueno vamos a compartir este tema precioso que se inicia en la primera carta del apóstol Pablo a los corintios cuando les habla a los corintios en el capítulo número 3 capítulo 3 a ver vamos a ver mi volumen si si ok estamos bien ahí nomás en primer corintios capítulo 3 versículo 1 en adelante leemos la palabra voy a leer la versión reina valera de 60 y dice de manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales como a niños en cristo os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos no soy carnales que pues es Pablo y que es Apolo servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor yo planté Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor porque nosotros versículo 9 porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios conforme dice versículo 10 a la gracia de Dios que me ha sido dada conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica oramos Susana que te parece amén padre adelante padre amado señor en el nombre de Jesús padre en tu precioso nombre señor Jesús es que venimos aquí señor para exponer tu palabra señor alumbra nuestro entendimiento y el de nuestros hermanos que están escuchando señor para que ellos puedan entender esta palabra señor ilumina señor abre que sean abiertos los ojos de su entendimiento para que ellos puedan señor procesar esta palabra y que el fruto que dé señor sea realmente el ciento por uno amado espíritu santo tú eres el único que puedes ayudarnos en esta hora te pedimos tu ayuda tu ayuda señor y que esta palabra realmente sea ungida que provenga de tu corazón padre para que ellos puedan ser edificados señor y juntamente con nosotros como un cuerpo señor ir creciendo señor hasta la estatura señor de nuestro señor jesucristo alcanzar la madurez que necesitamos señor y realmente trabajar como un cuerpo como un solo cuerpo porque ese es el deseo tuyo señor y que juntos en un solo cuerpo señor como un solo cuerpo podamos establecer el reino de dios aquí en la tierra así como en los cielos en el nombre de jesús te damos gracias señor porque sabemos que tú eres nuestro ayudador y tú eres el maestro por excelencia nosotros solamente somos instrumentos tuyos en esta hora señor úsanos en esta hora señor para poder edificar a tu pueblo en el nombre de jesús aleluya que bueno es estar en la presencia del señor vemos que esta música nos ayude a meditar como dice susana que sea una palabra que venga de parte del espíritu santo te alabamos te alabamos te bendecimos te adoramos santo 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 alabamos oh la vas la vaso la vaso te alabamos señor gracias padre oh si señor nuestra vida nuestra vida está llena de ti es por tu gracia que estamos aquí desde aquí señor queremos impartir una palabra en el nombre de jesús en el nombre de jesús sobre cada persona que esté escuchando ahora mismo en vivo en directo en diferible en el nombre de jesús enviamos esta palabra hasta tu vida amada amado que nos estás escuchando no en vano has sintonizado no en vano estás entrando no en vano estás escuchando esta grabación dios te va a hablar dios te va a hablar en esta tarde no es el hombre no es la mujer solamente somos vasos y dice que el tesoro ha sido el proceso en vasos de barro no nos gloriamos de nada la gloria es para él oh te adoramos señor te adoramos te adoramos te adoramos señor en el nombre de jesús te adoramos padre amado oh bendito eres señor rey del universo autor y consumador de nuestra fe que de tal manera nos has amado que has enviado tu único hijo lo más preciado lo mejor lo mejor salió del cielo y vino a la tierra y no conociendo el pecado asumió toda la carga toda la culpa toda la maldición toda la enfermedad toda la deuda todo aquello que dice que era contrario para nuestras vidas él lo asumió y lo llevó en la cruz y derramó su sangre preciosa por eso por eso declaramos que hoy tenemos acceso al tono de la gracia somos la justicia de Dios no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús en el nombre de Jesús declaro cada vida en esta hora bendecida tierra abundante fértil corazones receptivos oídos abiertos mentes unidas a tu bendita palabra en el nombre de Jesús de Nazaret gracias gracias Señor gracias 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 que bueno que bueno estar en tu presencia gloria a Dios escuchamos escuchamos de fondo ese tema tan precioso mi vida está llena de ti y lo hacemos una declaración estamos llenos del Señor no nos llenamos el sábado o el domingo nada más nos llenamos día a día como decía Susana hasta llegar a la estatura un varón perfecto en el nombre de Jesús un colaborador con Dios un colaborador de Dios dice su palabra que acabamos de leer en primera de Corintios capítulo 3 verso 9 porque nosotros somos colaboradores de Dios aleluya nosotros somos colaboradores de Dios dice en la versión del 60 y en el y en en primera de Corintios capítulo 3 versículo 9 en la versión del lenguaje sencillo dice Apolo y yo somos servidores de Dios ustedes son como un campo de trigo y Dios es el dueño son como un edificio construido por él aleluya tenemos otra versión también la versión latinoamericana nosotros trabajamos con Dios y para él y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios aleluya bendito sea el Señor un colaborador amados es el que participa con otros en la construcción en el trabajo en el logro en la meta el logramiento de una de una meta de algo colaboras colaborar o sea laborar juntamente es una palabra compuesta colaborar o sea laboras conjuntamente con alguien ya sea en un logro o en la edificación de una obra no es un compañero que es un compañero en la realización de un trabajo un proyecto o una tarea es coautor de la obra fíjate es un ayudador y cooperador y eso es lo que Pablo le decía a los corintios capítulo 3 verso 9 porque nosotros somos colaboradores de Dios colaboradores de Dios de eso se quiere hablar en esta tarde para poder edificar tu vida mi vida la vida de Susana y hemos estado meditando sobre esto Susana si tú tienes algo ahí ya si lo que pasa es que Dios en su en el plan que en el plan que él ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo a él realmente le plasió porque él podía hacerlo solo todo esto pero a él le plasió hacernos a nosotros la iglesia parte de su plan que nos dio una función a cada uno una función a cada uno para poder juntos juntamente con él establecer el reino de Dios en la tierra a todos nos ha dado una pequeña parte no importa si es pequeña o grande porque la recompensa Dios no va a mirar o sea lo grande que es el trabajo o lo grande que sea la función ok porque a veces estamos buscando ser ministerios no estamos no yo quiero predicar yo quiero el púlpito mira si el señor no te llamó para predicar en el púlpito eso no importa porque las recompensas serán iguales o sea el señor lo que mira realmente es la fidelidad de la persona la fidelidad y el trabajo o sea el corazón y la pasión que pones para trabajar para él y eso es lo que él toma en cuenta si tú eres llamado a estar en la puerta de la iglesia que a veces muchos lo toman por poco pero Dios te llamó para estar ahí si tú lo haces con todo gozo y lo haces con todo el amor como para el Señor porque así dice la palabra Dios tiene tu recompensa para ti en realidad o sea todos el Señor no ha dejado a nadie como se dice sin ninguna responsabilidad a todos nosotros nos ha llamado a ser parte y colaborar con él en este en este plan tan grandioso de establecer el reino de Dios aquí en la tierra ok y y por eso Pablo dice claramente ¿no? nosotros somos colaboradores de Dios somos colaboradores y está hablando en sentido plural no importa la función porque todos tenemos una función por eso dice que somos un cuerpo así es somos un cuerpo y usted sabe que el cuerpo está conformado de muchos miembros ¿no? no todos los miembros hacen la misma cosa ¿no? la mano tiene una función el ojo tiene una diferente función a la mano los pies diferentes pero todos los miembros se necesitan unos a otros para poder cumplir ¿no? cumplir el propósito es un solo propósito cumplir ese propósito que Dios ha llamado a la iglesia no olvidando que la cabeza siempre es Jesucristo ¿no? nosotros solamente somos los miembros por eso es que necesitamos trabajar juntamente con él él nos ha llamado colaboradores esto no lo podemos hacer solos no somos llaneros solitarios necesitamos de nuestros hermanos y necesitamos más que nada del Espíritu Santo pues sin él no podemos hacer nada podemos hacer muchas cosas tener muchos planes usar muchos métodos pero si no realmente esto no lo ponemos delante del Espíritu Santo que él realmente es nuestro líder principal en todo esto de nada sirve todas las cosas que hagamos todas las cosas tienen que ser sometidas a él aleluya aleluya así es hermana Susana el Señor nos ha llamado y hemos aprendido en el curso de realidades de la nueva creación que se nos ha sido dado a todos absolutamente a todos o sea que si usted piensa que no hay nada que hacer en el reino o en la iglesia le tengo noticia la palabra dice que se nos ha sido dado ¿no? el ministerio de la reconciliación o sea haciendo el ministerio de la reconciliación que es predicando que es evangelizando que es anunciando las buenas nuevas ya estamos colaborando con Dios ya ahí somos colaboradores de Dios bien dijo mi esposa que muchas veces dimensionamos el trabajo en la obra solamente a través de un micrófono o de un púlpito pero la palabra de Dios nos dice claramente que en una casa hay diferentes vasos ¿no? de todo tipo y cada uno es para un uso específico ¿no? y de la misma manera ¿no? en el plano de la iglesia sé que hay muchos vasos y cada uno es necesario cada uno es específicamente diseñado para una buena obra están los que enseñan a los niños están los sujeres están los que se encargan de la limpieza los de la alabanza los de la alabanza los maestros los del sonido los de la cámara los de la pantalla el comité de recepción los que preparan el cafecito todos juntamente colaboramos con Dios pero tomando lo que ocurre aquí en 1 Corintios capítulo 3 ¿no? en la iglesia de Corintios algunos tenían una estimación inapropiada de los predicadores ¿no? y esto resultó en contienda si usted ve en 1 Corintios capítulo 1 ahí retrocede el primer capítulo ¿no? en el versículo 10 al 13 dice os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habéis que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por lo de Chloe que hay entre vosotros contiendas quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Apolo yo soy de Pablo y yo de Cefas y yo de Cristo o sea y termina diciendo ¿acaso está dividido Cristo? ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿o fuiste batizado en el nombre de Pablo? o sea ahí se había creado una división una contienda porque pues me imagino que llegaban diferentes predicadores ¿no? anunciar la palabra y pues se crea se crea el celo dentro del ministerio sabemos tristemente vemos que se levantan los celos ministeriales y eso para mí es una de las señales de mi madurez más grande porque creo que nosotros como padres espirituales anhelamos y queremos que nuestros hijos se desarrollen que desarrollen los dones los talentos que Dios ha depositado en ellos y en esta noche yo te hablo a ti amado hermano hermana que tienes dones tienes talentos y te animo te animo a que los pongas por obra siempre bajo el orden por supuesto así es pero otra cosa es que lo que pasa es que también la iglesia de Corinto equivocadamente o sea había puesto su mirada en el hombre ¿no? porque decía yo sigo a Pablo yo sigo a Apolos ¿no? y cuando en realidad todos juntos y todos ellos trabajan para uno solo y en realidad el único foco la única persona que debe merecer toda nuestra atención es Jesucristo es él entonces ellos ya no estaban mirando a Jesucristo sino estaban mirando al hombre y ese también es otro de los errores que se comete mucho en la iglesia a veces ponemos o sea ya no empezamos a mirar a Jesucristo sino al hombre que está delante de la congregación o del púlpito olvidándonos que también son hombres ¿no? y que Jesucristo debe ser nuestra única nuestro único foco nuestro único foco es verdad él nos hizo colaboradores miren que cuando Jesús antes de partir ¿no? antes de irse a los cielos después que había resucitado y se había presentado a todos los discípulos ¿no? él dio a los discípulos la gran comisión o sea él les dejó como dice un trabajo le dijo miren yo me voy pero ustedes tienen que hacer les voy a dejar algo para que ustedes hagan y esa gran comisión es para toda la iglesia no solamente fue para los discípulos en el antiguo o en ese momento que les habló a ellos ¿no? él les habló a todas las generaciones venideras ¿no? le dijo bien claro a sed discípulos eso está en Mateo 28 bien claro dijo Jesús dice se acercó y les habló diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra por tanto id ahí está la palabra id y haced discípulos ¿ok? en todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y otra cosa más ordenó aparte de hacer o sea hacer discípulos dijo ¿cómo hacer discípulos? enseñándoles es aguardar todas las cosas que os he mandado ¿ok? está claro ahí lo que Jesús dejó él nos él encargó él les dio mejor dicho una comisión a los discípulos ¿no? y esa comisión hasta ahora se está ejecutando y no se debe perder esa o sea no debemos perder esa visión que nos ha dado Jesucristo ¿no? la pregunta es ¿cómo colaboramos con él? y como dice mi esposo ¿ok? yo digo que son dos cosas que tenemos que hacer primeramente el ministerio de la reconciliación que eso está en segunda de Corintios 5.19 ¿no? así es dice ¿no? que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo amén no tomándoles en cuentas a los hombres sus pecados y nos encargó ahí está la palabra cabe nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación luego dice así que somos embajadores en nombre de Cristo ustedes ya saben lo que significa la palabra embajadores ¿no? somos los enviados de estamos representando a Jesucristo y bien claro o sea a mí me conmueve mucho cuando dice como si Dios rogara por medio de nosotros es como que si Dios está rogándole ¿no? vengan vengan a Jesús o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios porque de eso se trata Jesús para eso vino o sea Él murió y resucitó pero para abrir un camino nuevo y reconciliarnos con Dios ok en Marcos 16 dice bien claramente id por todo el mundo y proclamad el Evangelio Él nos dejó la primera cosa el Ministerio de la Reconciliación y esto es para todos o sea esto no solamente es para el Ministerio Evangelista el Ministerio Evangelista es parte del Ministerio Quíntuple ok a todos nosotros a todos los miembros no necesitamos salir en la calle y predicar o sea si quieres hacerlo lo puedes hacer pero esto es evangelismo personal individual en tu trabajo con tus compañeros con tu familia a veces hablándoles y hablándoles más que todo predicándoles pero y otra cosa es con el testimonio son dos cosas que tienen que trabajar juntas el testimonio y la palabra que hablamos ok las dos cosas tienen que ir juntas no podemos predicar un evangelio y dar un testimonio malo ok o también podemos dar un testimonio muy bueno y decir wow esta persona es muy buena pero a veces tampoco no hablamos no le hablamos por qué nosotros o por qué somos tan diferentes no las dos cosas tienen que ir acompañadas juntas esa es la primera cosa como colaboramos con Él la segunda cosa es funcionar como miembro del cuerpo porque Dios nos dio una función como parte del cuerpo de Cristo ok no sé si quieres agregar algo más acerca del ministerio de la reconciliación si justamente estaba viendo aquí mientras estabas compartiendo Susana la palabra y esta palabrita reconciliación esta palabra reconciliación se refiere específicamente a te lo veo es la palabra catalague que significa cambiar figurativamente un ajuste una restauración al divino favor o sea fíjate la misión que el Señor nos ha dejado que importante y de cuanta responsabilidad el ministerio de la reconciliación o la palabra la palabra de reconciliación se nos ha sido dada como un encargo para poder ser instrumentos poder ser puentes entre el hombre y Cristo ¿no? entre el hombre y Cristo acercarlos a Cristo llevarlos a la cruz hablarles de quien es Cristo y de la obra que el hizo en la cruz mucha gente no lo sabe mucha gente y una gran mayoría todavía vive al Cristo crucificado todavía ve al Cristo crucificado para muchas personas amados hermanos Cristo sigue crucificado en la cruz y para ellos eso es lo máximo que hizo Jesús pero no saben que al tercer día el desciende de los infiernos arrebata las llaves de la muerte le quite el acta dice Colosenses que era contraria y la clava en la cruz públicamente declarando decretando que la deuda está pagada y que nada en lo que nos era contrario nos pertenece esa es la palabra que nosotros debemos de llegar muchas veces al quererse colaboradores nos vamos a los extremos y predicamos otras cosas le predicamos las lenguas le predicamos el bautismo le predicamos la prosperidad las bendiciones la bendición pero no le predicamos a Cristo yo la vez pasada decía revelación no es buscarte un versículo escondido que todavía nadie lo ha predicado revelación es revelar a Cristo revelar a Cristo esa es la revelación más grande más grande que tú puedes transmitir cuando cumples el ministerio de la reconciliación porque al tú revelar al mostrar revelar es mostrar revelar es develar la develación el aclaramiento el apocalipsis es el develamiento de las cosas que van a ocurrir cuando tú revelas a Cristo tú le estás abriendo los ojos a las personas y le estás diciendo mira no sé cuántas puertas has tocado no sé hasta dónde estás en el fondo de la piscina pero te tengo una buena nueva Jesús te ama y ha enviado a su hijo Jesús a morir por ti y por mí y dice su palabra para que todo aquel que en él crea tenga vida y vida eterna o sea determina la calidad de vida que vamos a tener en Cristo Jesús entonces ser un colaborador de Dios es justamente trabajar como decía Susana como un embajador un embajador representa los intereses de un país en otro ¿no? por ejemplo si usted va yo vivo acá a la vuelta de la embajada del Salvador si hay amigos salvadoreños los saludamos en el amor del Señor y veo todos los días gente que madruga en la embajada porque van a hacer sus documentos sus pasaportes sus visas sus TPS qué sé yo pero qué bonito es cuando ellos entran a ese lugar se sienten como que están en su país como cuando nosotros íbamos a la embajada de Perú en Patterson nos sentíamos que estábamos en nuestro país ¿no? pero ese embajador que está ahí adentro trabajando en esa oficina en esa embajada o sea representa los derechos ¿no? representa a todos los peruanos a todos los salvadoreños dentro de Estados Unidos y está abogando por los beneficios por lo que más le conviene a X o Y o Z ciudadanía con respecto a los Estados Unidos así mismo nosotros somos embajadores de Cristo cuando usted entra en una reunión usted entra como un representante como un representante embajador ¿no? embajador de Cristo imagínate qué cargo más importante que el Señor nos ha confiado cuando dice y se nos ha dado la palabra de reconciliación gloria a Dios amén así es es sencillo bueno digo es sencillo en el sentido de que simplemente antes estábamos lejos separados de Dios y siempre antes de conocer a Cristo siempre sentíamos que estaba lejos que Dios estaba muy lejos de nosotros cuando escuchará Él cómo se va a atrever a escucharme a mí y en verdad sí estábamos separados pero Jesucristo ha abierto un camino nuevo para nosotros un camino que nos acerca al Padre que nos acerca a Dios el trono de la gracia ya ha sido está abierto para nosotros y esa es la palabra que nosotros tenemos que predicar ya estamos reconciliados con Dios Jesucristo abrió ese nuevo camino podemos acercarnos sin vergüenza delante del Padre porque hemos sido justificados por medio de Jesús no por nuestras obras no por lo bueno que hemos hecho no por nada de eso sino por el sacrificio de Jesucristo y esas son las buenas nuevas y eso es lo que Dios nos ha encomendado proclamar esa es la primera cosa el misterio de la reconciliación en Lucas 24 también lo dice bien claro Jesús dijo le estaba hablando a los discípulos en Emmaus y le dice no así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciese y resesutase de los muertos al tercer día y aquí viene la palabra clave que dice y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones y eso es lo que nos ha encomendado Jesucristo predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados ok la segunda cosa que Dios nos ha como colaboramos con él aparte del ministerio de la reconciliación es funcionar funcionando como miembro del cuerpo nosotros Dios nos ha dado o nos ha nosotros somos partes del cuerpo de Cristo lo que pasa es que tenemos que descubrir que parte del cuerpo somos somos el dedo meñique seremos el brazo seremos el pie que parte del cuerpo somos ok y Dios quiere que funcionemos todos juntos como un solo cuerpo de ahí que Pablo amonestó mucho a los corintios porque el cuerpo tiene que trabajar juntos en unidad un solo pensamiento un solo corazón un solo espíritu una sola mente así es y ellos estaban divididos entonces Dios nos ha puesto como parte de la iglesia por eso es importante que nos congreguemos en un lugar que seamos parte de una iglesia en particular para que juntos todos juntos podamos trabajar trabajar juntos para como miembros del cuerpo y funcionar como tal ok en Romanos 12 en Romanos 12 dice en el versículo 4 porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así también nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo mas siendo cada uno por su parte miembros los unos de los otros y teniendo diferentes dones y decimos somos diferentes miembros porque Dios ha repartido a cada uno diferentes dones diferentes talentos una gracia se nos ha sido dada no si usted vuelve a regresar a primera de Corintios 3 9 cuando Pablo está diciendo porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios dice en el versículo 10 conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada hay una gracia que le fue dada a Pablo y así como él repartió a Pablo a nosotros a cada uno de nosotros Dios ha repartido una gracia para que nosotros la pongamos al servicio de la iglesia ok al servicio del cuerpo bueno no sé si quieres agregar algo más a eso claro que sí interesante cada vez que vemos aquí la palabra gracia es la palabra carisma es un regalo es un don así es es algo que dice conforme al regalo al don de Dios no que me ha sido dada ya usted amado ya usted no sé qué es pero ya usted dentro suyo viene contiene usted dentro suyo una gracia un regalo un don no que Dios ya ha puesto en usted está está en tu ADN yo hace unos meses atrás le dije un mensaje de Pastor Balisteri el ADN del creyente o el DNA como quieras decirle el DNA que le llaman acá bueno ahorita no estamos tomando llamadas en vivo así que no vamos a contestar ese regalo que Dios ha puesto lo ha puesto desde la eternidad porque en la eternidad ya Dios tenía un plan un propósito para cada uno de nosotros cierto entonces dice que si nosotros somos colaboradores de Dios somos conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada y déjame decirte una cosa Dios abre puertas y da oportunidad a todos muchas veces uno dice no pero a mí quien me va a llamar yo no sé mi don bueno yo yo soy bueno para la cocina yo soy bueno para limpiar pero fíjate Dios abre puerta para los obreros para todos en general Dios da oportunidad para los que sirven porque ahí mismo ahí mismo fíjate en el capítulo 5 1 Corintios capítulo 5 ¿no? ahí Pablo detalla que pues es Pablo y que es Apolos servidores por medio de los cuales habéis creído o sea Dios da la oportunidad realmente a los que le sirven porque si tú hermano si tú te metes de lleno y como siempre yo le digo habla con tu pastor ¿no sabes qué hacer? habla con tu pastora habla con tu pastora y pregúntale te aseguro que te va a decir que hay algo que hacer en la iglesia hay algo que colaborar y por más que te parezca lo más insulso déjame decirte la palabra de Dios dice claramente en lo poco que me seas fiel en lo mucho que te pondré muchos de los hombres de Dios muchos de los ministros ministras que conocemos nosotros mismos hemos comenzado de abajo de lo poquito y déjame decirte ahí es la verdadera escuela ministerial cuando nos metemos en el servicio colaboramos con Dios y en esos momentos inolvidables te lo digo son momentos inolvidables porque uno mira ahora hacia atrás y lo ve con mucho cariño lo ve con mucha nostalgia cuando uno inició cuando uno comenzó qué sé yo cargando los instrumentos qué sé yo limpiando el baño y no estoy diciendo que eso es lo menos que puede hacer muchas veces en las iglesias es lo que menos quieren hacer así es pero por eso le decía no importa o sea lo que tú hagas en la iglesia lo que Dios está mirando realmente es va a mirar es la fidelidad y el amor con que lo haces porque bien claro dice hazlo como para el Señor y todo lo que hacemos para el Señor lo tenemos que hacer con mucho amor ahora no todos tienen los mismos dones por eso es que Pablo lo expresa en esta lo expresa no es una parábola pero en esta semejanza hablando sobre los miembros del cuerpo porque dice bien claro y si continúa en Romanos 12 en el versículo 6 dice teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la proporción de la fe si de servicio en servir el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con sencillez el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría él mencionó algunas cosas pero son muchas funciones que podemos que el cuerpo de Cristo ¿no? puede funcionar ¿no? ahora la pregunta es porque ustedes dirán bueno yo entiendo bien el ministerio de la reconciliación pero funcionar como miembro del cuerpo o sea ¿en qué me va a edificar o en qué me va a ayudar ¿no? porque es importante que funcionemos como miembro como parte del cuerpo de Cristo ¿no? en Efesios y ahora sí se me fue creo que es Efesios 3 ¿qué dice? ok o Efesios 4 dice ¿no? porque la voluntad de Dios es que todos juntos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios ¿ok? que lleguemos al hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ok esa es su voluntad y es por eso que ahí en Efesios está hablando sobre que todos juntos los miembros tienen que trabajar unidos por las coyunturas imagínese un miembro un brazo por allá o la mano caminando por allá no todo el cuerpo tiene que trabajar juntamente y están unidos por medio de las coyunturas y yo creo que las coyunturas vienen a ser la unidad o sea que todos trabajemos como un solo cuerpo no mirando a nuestro hermano si tiene más talentos o menos talentos si mi hermano es este si me cae mal si es odioso si ese hermano es un creído o ay no, no, no no puedo ver ese hermano a veces estamos mirando esos detalles que en realidad o sea si Dios o sea Jesucristo nos aceptó tal y cual como estábamos ¿quiénes nosotros somos para juzgar a los hermanos? ¿no? si ellos todavía no han alcanzado la madurez y casi casi muchos de nosotros no tenemos tampoco la madurez ¿no? pero somos fáciles para juzgar y lo que Dios quiere es que rompamos eso que rompamos eso y que miremos a nuestro hermano como a nosotros mismos y que le amemos que dice bien claro soportados unos a otros confesados vuestras ofensas unos a otros andar en la unidad y ahí habla mucho sobre la unidad ¿encontraste ese versículo? Efesios 4.13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la estatura ¿no? así es aquí lo tengo Efesios 4.13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo cuando dice hombre perfecto no está hablando de la perfección del hombre está hablando de la madurez se refiere a la madurez llegar a la madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿ok? ahora ¿por qué es necesario que estemos unánimes trabajando juntos como un solo equipo no mirando raza ni condición ahí lo dice acá no hay ni griego ni hebreo porque también los hebreos se creían mejores que los gentiles ¿no? habían esas diferencias pero en Cristo Jesús todo eso quedó anulado no hay nada no hay ninguna diferencia ni con el rico ni con el pobre ni con el más sabio ni con el que tiene más educación como el que no tiene nada para Dios todo eso queda anulado Dios quiere que lleguemos al punto culminante de que trabajemos en la unidad ¿para qué? dice para que el cuerpo de Cristo pueda recibir su crecimiento para que el cuerpo de Cristo sea edificado en amor y seamos perfeccionados para la obra del ministerio eso también está en Efesios 4.12 ¿no? ¿lo puede leer Manuel? claro que sí vamos a buscarlo aquí en la versión 15 ¿no? en la 3 14 15 por ahí dice a ver ok disculpen hermano no está bien el problema vamos a leer la palabra de Dios siempre es riquísima Efesios 4.12 a fin de que perfecciona a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor eso es lo importante todos queremos crecer y madurar no queremos quedarnos como niños queremos alcanzar la madurez y llegar a la estatura de Jesucristo a la estatura de la plenitud de Cristo todos queremos llegar pero esto no lo podemos hacer individualmente nosotros no somos llaneros solitarios o no yo de mi casa puedo poner la televisión y puedo mirar cualquier predica y yo sé que voy a ser edificada nosotros tenemos que trabajar dentro del cuerpo de Cristo tenemos que relacionarnos con los hermanos y trabajar todos juntos como un solo cuerpo por eso bien claro si no lo hacemos así nosotros no vamos a poder crecer ni madurar porque bien claro dice ahí según la actividad propia de cada miembro reciba su crecimiento para ir edificándose en amor a veces pedimos al Señor Señor yo quiero yo quiero amar como tú amas pero a la hora que estamos al lado del hermano que no lo podemos ni pasar entonces ¿cómo se va a desarrollar el amor? Dios en la iglesia vas a encontrar todo tipo de personas que no van a ser como tú pero sin embargo Dios así como derramó su sangre por ti también la derramó por ellos y ellos tienen tanto valor como tú tienen tanto valor como tú y Dios quiere que tú les ames tal y como son ellos no son perfectos como tampoco lo somos nosotros ellos tienen todavía sus debilidades tienen sus sus tristezas también tiene o sea están como nosotros y Dios quiere que todos juntos trabajemos como un solo cuerpo que llega lleguemos a la armonía todos juntos trabajando por medio de la de la unión de las coyunturas aleluya que buena palabra estamos recibiendo estamos siendo edificados todos en la palabra de Dios hoy estamos hablando sobre colaboradores de Dios si usted tiene alguna pregunta si usted tiene algo que nos quiera aportar recuerde lo puede hacer directamente por el mensaje de texto al 908296 4182 908296 4182 y ahí me envía en su texto su pregunta su saludo o la oración que usted quiera que le apoyemos al final bueno y también lo pueden hacer a través del chat del facebook y ya veo varias personas que están ahí escuchándonos atentamente así que estamos hablando colaboradores de Dios estamos considerando la palabra comenzamos en la primera carta de Corintios capítulo 3 versículo 1 en adelante estamos aprendiendo muchas cosas y una de las cosas que podemos aprender es que o tal vez nos estemos preguntando si debemos prepararnos nosotros mismos para ser útiles al Señor bueno busquemos en la palabra para verlo textualmente en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 20 2 Timoteo capítulo 2 versículo 20 gloria a Dios y leamos textualmente lo que dice ahí dice pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos viles entonces una casa hermano en una casa incluso en el versículo 21 dice así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para la honra santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra el Señor amado te ha puesto en un lugar y aunque tú pienses que no no vas a ser usado o que lo que tú el talento el don que está dentro de ti no sea tan imprescindible tan necesario déjame decirte que la palabra misma lo dice en una casa grande hay todo tipo de utensilios ok todo tipo y todo para diferentes usos unos para usos honrosos bueno otros para usos viles en otro momento analizaremos esto pero lo que dice que seremos instrumentos para honra santificado útil al Señor y dispuestos para toda buena obra así que amados no se desanime usted es útil al Señor recuerda que tú te moverás como decíamos en la mañana de acuerdo a la convicción que tú tienes de quien tú eres en Cristo Jesús y tú eres una nueva creación la palabra dice claramente que las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas en adelante y por lo tanto tienes un futuro por delante para poder trabajar en la viña del Señor hay muchas cosas por hacer hay mucho necesitamos y la palabra que dice la palabra dice la mies es mucha y los obreros son pocos o sea hay un campo grandísimo por indagar cultivar sembrar investigar qué es lo que hay ahí y yo creo que el Señor te ha puesto como lumbrera en medio de las tinieblas y como decimos nosotros ¿no? trabajando primero desde la familia hacia afuera comenzando colaborando con Dios comenzando con nuestra familia con nuestros hijos nuestras hijas nuestros yernos nueras nietos sobrinos los tíos las cuñadas las suegras o sea comencemos con la familia comencemos con la familia y expandamos no pretendamos cruzar el continente para decir estoy haciendo la obra nosotros hemos comenzado ya una cantidad de años y seguimos aprendiendo y día a día el Señor nos va mostrando nos va corrigiendo pero no comenzamos cruzando los continentes ni los mares ni los océanos comenzamos poquito a poquito en lo más sencillo limpiando paredes pintando el templo recuerdo haciendo cambios tirando cables pasando la aspiradora limpiando los baños llevando gente recogiendo gente sirviendo a la gente ministrando orando por la gente dándole de comer a la gente y todas esas obras hermanos que se han ido haciendo las hemos ido porque el Señor nos ha ido permitiendo paulatinamente poder trabajar en la viña ¿no? trabajar en la viña el Señor es un full time no es un part time a veces usted dice bueno yo soy un cristiano part time no existe cristiano part time usted es full time porque como lo dije en la mañana cuando somos nuevas criaturas somos seres espirituales nuestra naturaleza ahora es espiritual y tenemos que vernos desde la perspectiva de hombres nuevos hombres renovados en Cristo Jesús y que estamos preparados para toda buena obra como lo dice aquí en Timoteo ¿no? instrumento para honra santificada útil al Señor y dispuesto para toda buena obra hermano hay mucho por hacer te animo te recomiendo que ores al Señor y te pongas a disposición porque muchas veces se la pasa orando 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 pero no se dispone digo sabemos que tenemos que orar siempre porque tenemos tenemos que mantener una relación con el Señor y orar por los nuestros orar por las personas ¿no? pero cuando se trata del servicio y de servir y ser colaboradores con el Señor o sea ni hay que orar simplemente hay que ir y decir Señor al Pastor Pastor ¿en qué te puedo ayudar? ¿qué necesitas? ¿no? si tú dices no pero es que yo es que yo hasta ahora no sé cuál es mi don mira tú empiezas a trabajar y Dios va a hacer su parte y poco a poco te vas a dar cuenta tú mismo y el Espíritu Santo te va a hacer ver cuál es tu don pero si tú no empiezas haciendo algo y vas a esperar sentado de que Dios te manifieste cuál es tu don no va a pasar nada tienes que empezar a trabajar y a decirle al Señor Señor no importa en verdad a mí no me importa y no estoy buscando algo grande solo quiero trabajar para ti y póngase a disposición del Pastor hay muchas cosas empiece por la Iglesia hay muchas cosas que hacer para la Iglesia necesitamos de los hermanos necesitamos de ustedes hermanos en la Iglesia y si ustedes no van y colaboran los pastores o los que están siempre adelante no pueden hacerlo todo hay una parte que te corresponde a ti como parte del cuerpo supongamos que el Pastor sea sea los ojos ¿no? no todos pueden ser los ojos él necesita de las manos necesita de los pies de las piernas de los brazos necesita de todos los miembros del cuerpo que todos funcionemos como un solo cuerpo si usted va a Primera de Corintios 12 y empieza a leer desde el versículo 4 cuando empieza a hablar sobre los dones sobre la diversidad de ministerios y las actividades ¿no? del Espíritu Santo bien claro dice en el versículo 7 Primera de Corintios 12 7 dice ¿no? que acá pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho común bueno yo lo tengo en esta versión que dice así ¿no? porque a uno es dada por medio del Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de conocimiento a otro fe a otro don de sanidad aquí está hablando de otra cosa diferente mira hace un rato mencioné mencioné otros talentos o otros dones y acá hay otra lista de dones hay mucho por hacer y hay muchos dones que Dios ha repartido todos estos dones Jesús los tenía él los tenía cuando él cuando él estuvo los 33 y en su ministerio que estuvo 3 años trabajando él fluyó en todos estos dones en todas en todas las manifestaciones y en todos los servicios porque hasta él le lavó los pies los sirvió a sus discípulos él fue un servidor realmente pero ahora como en la iglesia él lo ha repartido a cada uno como a él le plació como a él le plació y uno debe estar contento con lo que Dios le da ok en el versículo 11 dice pero todas estas cosas o sea está hablando de todos los dones las efectúa uno que es el mismo espíritu ok o está hablando del espíritu santo él es el que reparte los dones y él es el que hace todas esas cosas ¿no? dice pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular según su voluntad él por alguna razón te dio un talento diferente al del hermano ay no pero yo quiero tener lo que el hermano tiene no Dios te tú eres como ese único e individual y Dios te dio a ti algo diferente nunca pretenda ser como los hermanos porque tú eres único no pueden haber dos Manuel no pueden haber dos Carmenes no Dios hizo una sola Carmen con su talento con su don ok para que funciones en el cuerpo de Cristo en el versículo trece dice bien claro ¿no? porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo es lo que yo quiero que ustedes entiendan que somos todos juntos somos un solo cuerpo léase todo el capítulo doce yo solamente estoy dando los versículos claves ¿no? en el versículo dieciocho dice pero el hecho es que Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso otra vez está hablando de la voluntad de Dios que él repartió como él quiso ok y después luego empieza a hablar sobre los miembros ¿no? dice el ojo no puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies ok antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios ok dice esos aquellos del cuerpo que nos parecen menos honrosos a estos vestimos con más honra ok los que son menos decorosos se tratan con más decoro ok pero Dios dispuso el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros y ahí está la clave que el amor tiene que prevalecer entre los hermanos entre todos los miembros del cuerpo no mirando sus debilidades ni mirando sus pecados ok el amor debe prevalecer por eso dice los miembros todos se preocupen los unos por los otros ok y él termina diciendo en el versículo 27 ahora bien vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno por su parte nosotros hemos sido injertados en Jesucristo somos parte de él estamos en él pues dice yo estoy en Cristo en Cristo siempre Pablo menciona en Cristo en Cristo y a veces no entendemos esa palabra porque dice en Cristo porque ya no funcionamos cada uno independientemente necesitamos de los otros miembros para poder trabajar juntos como un solo cuerpo es un solo cuerpo ok la entrada al acceso el acceso al trono al acceso al cielo solamente se le concedió a una persona que es Jesucristo pero gloria a Dios que nosotros estamos injertados en él porque por él es que nosotros podemos entrar injertados en él gloria a Dios hermanos que hermosa palabra estamos aprendiendo en esta tarde de hoy jueves 25 de julio y usted posiblemente lo esté escuchando grabado pero no es coincidencia que haya determinado oír oír esta palabra ya el tiempo ha pasado y hay mucho más sabes que nos podríamos quedar hablando aquí hasta las 10 de la noche y yo estoy anhelando tener un equipo colaboradores crecer y para la gloria de Dios porque aquí lo único que ganamos si se puede llamar entre comillas ganancia es la satisfacción de hacer la obra de irnos a la cama sabiendo que un día más un día más hemos hecho la obra a veces yo lo decía ayer mi día es largo mi día comienza a las 3 3 y media de la mañana y termina a las 9 10 de la noche y a veces poco más y me quedo escribiendo contestando atendiendo a los hermanos que me escriben pero cuando me voy a la cama y ahí puesto mi cuerpo ahí la única satisfacción que queda es haber podido de alguna forma ser un colaborador de Dios en esta jornada y es mucho más satisfactorio cuando tuve gente a tu alrededor que comenzamos a trabajar ya no viendo un concilio ya no viendo un nombre una iglesia una camiseta sino viendo simplemente como decía Susana el cuerpo somos el cuerpo yo hablaba la vez pasada con la pastora Doris y ella tiene una visión tiene una carga Dios ha puesto esta carga por un sector de Lima y es difícil cuando uno quiere entrar con la idea de Dios con el propósito de Dios y ver gente que en vez de colaborar son detractores o como decía el apóstol William bomberos de la fe apagan tu fe y por eso es bonito cuando uno se encuentra con personas que te dicen yo estoy ahí hermano y a mi me da mucho gusto yo a mi sobrina en la mañana me llamó voy de camino voy de camino y dije amén el don que el Señor te lo ha dado ven dalo yo le decía a mi esposa necesito un sonista alguien que podemos cambiar la consola que me ayude con el sonido o alguien que filme que tome fotos acá cuántas cosas hay hermano y a usted le puede parecer insulso pero hermano nosotros comenzamos así en lo dice hay una parte de la palabra dice que los miembros que menos se ven son los más los más grandes los más importantes y a veces trabajamos detrás de la pantalla vemos ministerios grandes predicadores grandes a ver podemos mencionar yo de los team T.D.J. Cash Luna Lucas Márquez que se yo y los vemos parados frente a un micrófono con una audiencia pero no nos damos cuenta que detrás de eso hay un hay un mar de gente trabajando sonidistas gente que carga los cables gente que lleva transporta gente que está en la cafetería gente que está en los baños ujieres maestros de niños en la guardería cuántas cosas hay por hacer hermano pero yo quiero en esta tarde animarte a que te pongas ya metan la mano en el arado como dice la palabra yo mete la mano en el arado y ya no mires atrás porque posiblemente hasta este día tú dices wow que flojo he sido que desinteresado que dejado bueno ya no mires atrás mira hacia adelante como decía Pablo una sola cosa hago prosigo al blanco voy para adelante no importa mi pasado pero hoy puedo cambiar el destino y la historia de mi futuro ¿tienes algo más ahí? Sí solamente quería terminar con el primera de Corintios que estaba leyendo Manuel al principio sobre tres es interesante o sea que Pablo habla sobre que cada uno cumplimos una función y hacemos algo y luego él él compara o sea al cuerpo de Cristo a la iglesia lo compara con un edificio un edificio que tiene que ser edificado es un edificio grande nosotros somos ese edificio somos ese templo todos juntos ¿no? la iglesia en realidad no es un templo físico cada uno de nosotros todos juntos hacemos ese edificio hacemos ese templo y él lo está comparando ahí a la iglesia con un edificio ¿no? pero él dice bien claramente que nosotros o sea no todo lo que hacemos es en vano en verdad nosotros no deberíamos ni siquiera esperar una recompensa porque el precio el precio de la salvación no no tiene precio no hay manera como pagarle esto al Señor ok podríamos ser esclavos y servidores toda la vida y ni aún así con eso podríamos pagarle lo que él hizo por nosotros pero aún así con todo Dios a cada uno por lo que hace le va a dar su recompensa amén así es ok así es en verdad no deberíamos ni pedirle nada porque mire que ni con toda la vida trabajándole para él podríamos o sea bastaría para pagar el sacrificio que él hizo por nosotros sin embargo él nos va a tomar cuentas sobre el don y el talento que nos que nos dio y eso yo no quiero que ustedes se olviden no no para que usted vive en temor ni nada sino que 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 bonito es que Dios nos dé una recompensa que nos dé coronas no en el versículo 8 del capítulo 1 de Corintios dice no el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor ok bien claro dice eso y luego en el versículo 11 dice no dice nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo Jesucristo es el fundamento de este edificio él es el fundamento no hay otro fundamento ok y luego dice si alguien edifica sobre este fundamento con oro plata y piedras preciosas o con madera heno y hojarasca ok la obra de cada uno se hará manifiesto porque el día la pondrá al descubierto pues por el fuego será revelada que es lo que tú estás edificando en la casa de Dios que es lo que tú estás haciendo cual es tu labor eso es lo que eso es lo que va a ser revelado en ese día tus obras van a pasar por fuego ok estás edificando oro plata piedras preciosas o estás edificando estás poniendo sobre el fundamento madera heno hojarasca que pasa cuando tú pones todas esas cosas en la madera el heno la paja la hojarasca la pones en el fuego se quema y queda nada entonces ahí vuelvo yo les animo porque lo que mi corazón es que usted empiece a funcionar como parte del cuerpo de Cristo no importa por eso yo le dije no importa lo que hagas en iglesia como lo haces con el amor con que tú lo hagas con la predisposición con la fidelidad que tú lo haces eso es eso es lo que lo va a convertir en oro o en madera la obra ok no es que te parecen el púlpito o no es no no o el don de profecía no no es eso lo que Dios quiere lo que Dios va a ver es tu fidelidad la pasión y el amor con que que tú pones para servirle a él y eso es lo que va a convertir tu obra en oro en plata o en piedra preciosa ok no hagas nada por compromiso haz todas las cosas con gozo y con gratitud hacia el Señor y Dios eso es lo que mira el corazón el Señor eso es lo que mira a él amén ok gloria a Dios hermanos vamos a orar vamos a entrar en tiempo de oración que buen tema cuantas palabras cuantas notas quedan en el tintero como dice pero esto en cualquier momento lo seguimos ampliando lo seguimos aplicando ok pero ahora me gustaría orar pero antes de terminar quiero compartirte una palabra final ya aquí y después oramos ¿tienes algo ahí? hay mucho yo sé que hay mucho hay mucho para dar pero en el versículo bien claro o sea si usted termina de leer primera de Corintios dice no en el versículo catorce dice no la obra de cada uno sea la que sea el fuego la probará si permanece la obra de alguno que sobre edificó él recibirá recompensa si la obra de alguno se quema él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aquí no significa que tú vas a perder tu salvación ok aunque así como por fuego ok entonces mediten eso hermano y en verdad tenemos tanto que agradecerle al señor que ni aún todas las cosas que hagamos para en la iglesia al servicio de la iglesia al servicio del cuerpo de Cristo no van a poder llegar ni pagar el precio el precio que él pagó en la cruz por nosotros así que hermano yo les animo que ustedes trabajen es un placer realmente es un privilegio el que Dios nos haya nos haya dado haya decidido darnos una parte una parte en el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra es un privilegio que nosotros no debemos dejar pasar por lado yo sé que nosotros tenemos que trabajar tenemos nuestra familia pero pero trabajar para el reino no debe no debe ser una una cosa más debemos ponerlo también como una prioridad en nuestras vidas ok aleluya amén amados en primera de corintios capítulo quince y del versículo cincuenta y uno en adelante Pablo termina diciendo en este capítulo de aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria donde está oh muerte tu aguijón donde oh sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley y termina diciendo esto precioso más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo así que y siempre que veo así que es como una buena conclusión viene algo bueno viene una novedad viene algo que nos va a bendecir grandemente así que dice Pablo hermanos míos amados y es lo que te decimos en esta noche hermanos nuestros amados amada hermana amada está firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre Pablo dijo lo recalcó creciendo en la obra del Señor siempre y le da este ánimo final sabiendo que nuestro trabajo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano amén gloria a Dios amén vamos a orar Susana que te parece vamos a orar por esta palabra vamos a orar por las personas que sé que han estado ahí escuchando muy calladito muy atentamente muchos toman notas me comentan después me dicen me preguntan ya usted sabe todos los mensajes todos los programas de de Misterio Rema y MRH TV quedan grabados hermano siéntase libre usted lo puede bajar ¿sabe? lo puede bajar quiere decir que lo puede quemar en su computadora los puede imprimir los puede repartir puede sacarle copias hágalo libremente hermano nosotros no tenemos ningún problema nuestra provisión y nuestra fuente es Cristo Jesús es Dios nuestro y lo que de gracia recibimos de gracia lo damos amén Susana oramos amén Padre amado Señor te damos gracias Señor por esta palabra Padre yo te pido que mis hermanos la puedan atesorar Señor en su corazón que mediten en esta palabra Señor que puedan leer estos versículos las veces que sean necesarias Padre para que se quede implantada enraizada Señor en sus corazones proclamamos que ellos son tierra fértil Señor y que tu palabra Señor va a dar fruto porque tu palabra es una semilla incorruptible Señor que no muere sino que vive y permanece para siempre Señor oro Señor para que mis hermanos tengan un corazón enseñable un corazón enseñable que reciban esta palabra Señor que la atesoren que la atesoren en su corazón Padre y que pueda dar el fruto al ciento por uno Señor oramos Señor para que ellos puedan entender que es importante que ellos sean parte que trabajen Señor para su iglesia que funcionen como miembro del cuerpo de Cristo juntamente con sus hermanos Señor no mirando sus diferencias ni mirando nada Señor solo mirando Señor que ellos también fueron comprados con ese mismo con ese mismo precio Señor de tu sangre oro Señor por la armonía la unidad en el espíritu para que el amor de Dios Señor pueda florecer en ellos pueda Señor crecer y abundar sobreabundar en ellos en el poderoso nombre de Jesús Aleluya Padre en el nombre de Jesús Señor yo quiero orar por mi hermana Dori Silva Dori Silva y Hurtado que está trabajando allá en Lima Perú con esta con esta carga que te ha puesto en su corazón Proyecto Oasis de Amor Señor oro para que toda barrera toda contrariedad todo aquello que se opone al plan divino tuyo Señor sea quitado de medio en el nombre de Jesús oro por la unidad de los pastores Señor oro por la unidad Señor de la iglesia Cristo Jesús una sola iglesia un solo cuerpo un solo espíritu una sola mente en el nombre de Jesús sabiendo que Señor tú has puesto eso el querer como el hacer en tu sierva Padre oramos por cada obra aquí en los Estados Unidos en Perú en México en Cali en Portugal en Antofagasta Señor en Arequipa en Chiclayo en Cusco en Pisco en Puerto Rico donde se está hablando la buena palabra Señor en el nombre de Jesús por la unidad del cuerpo Señor oro por una membresía comprometida en el nombre de Jesús una membresía comprometida a la visión que no haya división que no haya disensiones que no haya contienda porque no soy de Evangel no soy de Comunidad no soy de Oasis no soy de Palabra de Fe no soy de las Asambleas de Dios soy de Cristo somos de Cristo Señor somos de Cristo no soy peruano no soy uruguayo no soy argentino no soy colombiano soy soy de los cielos allá donde está nuestra ciudadanía Señor oro por eso Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por la malas Señor por la malas sufrida y el amor alza de Dios allá aleluya 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 eleters por la malas reap Oramos por Richard Ojeda en el nombre de Jesús. Entiendo que es familia de nuestro amado hermano Fabián. Richard Ojeda en el nombre de Jesús enviamos una palabra poderosa Señor. Que tus ángeles sean enviados, que tus obreros. Activamos los colaboradores Señor cerca a él. En el nombre de Jesús que sean portadores de una palabra de verdad. Oramos por todo aquel que en esta noche esta palabra lo ha traído a la meditación. Si tú estás ahí amado hermano, si tú no conoces a Cristo, si tú no has entregado tu vida a Cristo como tu Salvador. La palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Rinde tu vida ahora en el nombre de Jesús. Rinde tu vida, póstate ahí delante del Señor si te quieres reconciliar. Si no has sido ese colaborador también, comprometido. Déjame decirte que el Señor te ama. Te ama incondicionalmente. Te conoce y sabe el deseo de tu corazón. Pero esta noche es una noche de ponerse a cuenta. Yo me rindo a mí. Yo me rindo a mí. Solo Cristo. Yo me rindo a mí. 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 Repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús. Entrego mi vida. Reconozco que te necesito. Reconozco que he estado alejado de tus caminos. Reconozco que sin ti nada soy, Señor Esta noche, Señor, te abro mi corazón Rindo mi vida, Señor Te rindo mi vida, Señor Y hago un intercambio de vida, Señor Tomo tu vida Y te hago el Señor de señores, el Rey de reyes Y te confieso como mi Salvador Escribe el nombre mío en el libro de la vida En el nombre de Jesús Amén Amado hermano, te bendigo en el nombre de Jesús Eres parte de la familia bendecida Eres más que victorioso Eres una nueva creación en Cristo Jesús Las cosas viejas pasaron Y de aquí en adelante Todas son hechas nuevas Amén Te bendigo en el nombre de Jesús Y declaro que eres nación santa Pueblo escogido Redimido Adquirido por Dios Amén Como su palabra lo dice Adquirido por Dios Nación santa Pueblo Linaje Sacerdote Sacerdote Rey y reina En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Bueno amados Ha sido un lindo tiempo en el Señor Los minutos pasan volando La verdad que están en su presencia Es delicioso, es rico Y nos gozamos por ello Pero Ha llegado la hora De despedirnos Saludamos a todos Los que nos han estado saludando Y escribiendo a través del Facebook Muchas gracias Muchas gracias por sus palabras lindas De aliento Y sabemos que esta palabra Que hemos sembrado en esta noche No volverá vacía Si no oramos para que cumpla el propósito Que ha sido enviado Recuerda mañana Mañana nuestra programación Vuelve habitualmente A las 9 de la mañana Con tiempo De alabar y adorar Que es un bloque musical Ininterrumpido Para que te puedas tener Un lindo tiempo De comunión con Dios Ahí adorándole Cantándole Llega el viernes Y hay muchos motivos Para estar contento Pero no hay Mejor motivo Que estar contento Que saber Que el Señor nos regala Un día más Dios mediante Lo disponga el día de mañana Y lo único que nos queda Pues es estar agradecidos Y que mejor Muestra estar agradecidos Y no es Levantando nuestras manos Adorándole Dándole las gracias Por todo Lo que El Señor ha hecho Y a las 11 A las 11 Volveremos Con tu programa En proceso Terminaremos Algo más Sobre Hombres y mujeres de fe Y Y También Hablaremos pues Sobre lo que estamos Tratando en esta serie Fe Según O de acuerdo O conforme A las escrituras Esto que leemos Es fe Porque estamos leyendo La palabra de Dios Ok Y eso es lo que Tú tienes que aprender Para que tu fe Sea incrementada Para que tu fe Sea fortalecida Y cuando tú estás En la palabra Dice Aún si cuando oramos La palabra Estamos orando La perfecta voluntad De Dios Si sabemos la palabra Estamos de acuerdo A la voluntad De Dios Así que mañana Estaremos a las 11 Recuerda Recuerda A las 4 de la mañana O las 3 de la mañana Para Perú Para los mañaneros Ahí En el 90 tempranito Y comparto el versículo Mañana tendremos pues El proverbio Perdón 26 Ok Para que lo puedan meditar Palabras de sabiduría ¿No? Al comenzar el día Y bueno Este Y a las 6 de la tarde A las 6 de la tarde En tu programa Ríos de Agua Viva Tendremos un tema más De ministro Rubén Maraví Conciencia de justicia La próxima semana En Ríos de Agua Viva Estaré Pasándote Algunas predicas Del apóstol Lucas Márquez Que he estado revisando Y que creo que van a bendecir Grandemente tu vida Así que todo esto Y mucho más Lo que se viene Porque el Señor Es un Dios progresivo Es un Dios de sorpresas Y no sabemos De la próxima semana Ah sí Recuerda Recuerda Que el martes De la próxima semana Viene nuevamente El pastor Jonathan Calderón A compartir la palabra Estuvo muy bueno Te lo digo Puedes escucharlo La del día Martes Con el pastor Jonathan Estará trabajando Un tiempo con nosotros Aquí en el Ministerio de Ríos En MRH TV Recibiendo Y dando Y en su momento Él también va a salir Ya con un propio canal Una propia estación Y que bueno Que el reino Se expande Y se multiplica Acuérdate Si eres bendecido Eres productivo Y si eres productivo Tienes que multiplicarlo Son palabras Son palabras que hemos aprendido Durante la semana Susana Tu despedida final Bueno hermanos Me pareció Se me hizo corto El tiempo Pero Creo que pude Dar Lo que había En mi corazón Y lo que estuve Meditando Esta semana Acerca de Siendo colaboradores Con Dios Espero que realmente Usted Ponga las manos En el arado Y se ponga a trabajar Realmente para Para el Señor Porque es para el Señor No es para el hombre No es para el pastor No es para el Señor Y no se olvide Que somos todos un cuerpo Y necesitamos trabajar Todos juntos No podemos hacerlo Esto solo Ni separados Necesitamos De los demás hermanos Porque si no No va a haber manera Como vayamos a crecer Ni profesionarnos En el amor Así que hermanos Yo los animo Y los veo Hasta el próximo jueves Nos volvemos a encontrar Y no se olvide De meditar la palabra Mantenerse firme Proclamar la palabra Es importante Y si está pasando Por un tiempo De prueba De tribulación Te animo A que sigas Que te mantengas Mirando al autor Y creador El consumador De nuestra fe Así es A nuestro Señor Jesucristo Que no quites La vista de Él Porque Él es fiel Él ha sido Y siempre Será fiel Ok Buenas noches hermanos Que Dios los bendiga Y un último anuncio Se me estaba pasando Esta semana Tenemos novedades La que viene Así que prepárate Porque el día lunes Estará con nosotros El pastor Eduardo Roncal De la iglesia Comunidad Cristiana Yo y mi casa Servimos a Jehová Y muy posible Estamos creyendo Que venga con la pastora Rosana Y aquí con mi esposa Tengamos una mesa redonda Un programa espectacular En vivo Ojalá venga Joan también Para que nos ayude Con la parte musical Y también Saludamos a nuestro hermano Gerson González A quien también Le hemos extendido Invitación Para que pueda venir A colaborarnos Con la administración Y todos juntos Así es Como colaboradores Como quien dice Pablo dice Como perito Puso el fundamento El fundamento Ya está dado hermano Es Cristo Jesús Y sobre Él Edificamos Así que amados Muchas novedades Para la próxima semana Estate atento Te dejo con este Precioso tema Me encanta este tema Me encanta la letra Y con esto Cerramos el programa Recuerda Mañana A las 4 Proverbios A las 9 La música A las 11 En proceso Y a las 6 Ríos de agua viva Ok Que el Señor te bendiga Que tengas una linda noche Una linda tarde Un lindo día Y que el Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre tu Sobre tu vida En todo tiempo Bendiciones del Señor Cristo Tú me has amado Cristo Nunca de ti Me apartaré Del pecado Tú me has rescatado Mis pies pusiste En la roca Y yo sé que Te amo Por siempre Aunque el mundo Alrededor Pueda cambiar Tú eres Mi salvador Yo te adoraré Por la eternidad Cristo Tú me has amado Cristo Nunca de ti Me apartaré Del pecado Tú me has rescatado Mis pies pusiste En la roca Y yo sé que Te amo Te amo Te amo Por siempre Aunque el mundo Alrededor Pueda cambiar Tú me has rescatado Mi salvador Yo te adoraré Por la eternidad Cristo Tú me has amado Cristo Nunca de ti Me apartaré Te adoraré Del pecado Tú me has rescatado Mis pies pusiste En la roca Y yo sé que Te amo Por siempre Aunque el mundo Aunque el mundo Alrededor Pueda cambiar Tú me has rescatado Tú me has rescatado Tú me has rescatado Yo te adoraré Por la eternidad Te amo Por siempre Por siempre Aunque el mundo Alrededor Pueda cambiar Tú me has rescatado Tú me has rescatado Tú me has rescatado Yo te adoraré Por la eternidad Tú me has rescatado Tú me has rescatado Tú me has rescatado Tú me has rescatado Usted está escuchando MRHTV Un canal con propósito definido Transmitiendo Al mundo entero Vía internet Tinta y Tinta y Tinta y Tinta y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.